Agradecerle a la gente por la donación, conseguimos 56 donantes y bueno, el donar sangre es muy importante porque están siempre precisando y poder llegar a concretar este banco de donantes de sangre es muy importante también aparte el banco nos da este beneficio que donaba un donante y tenías 6 integrantes de la familia que te cubrían ¿Es un banco o un club? Sí, es un banco de donantes ¿Un banco de donantes que destacan con la casa? Sí, sí, que son partícipes los que donaron viene a ser como un club más bien, pero es un banco de donantes también ¿Esto se va a repetir más adelante? Al año, al año se tiene que volver, hacemos otra vez el mismo compromiso y vuelven otra vez y ahí se pueden agregar más gente, más donantes que quieran ser partícipes está muy bueno ¿Cómo funciona un poquito el tema del club de donantes para entender cómo se asocia? Bueno, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué requerimientos? Bueno, el beneficio es ese, el club de donantes te toma los datos, sos parte de él, al donar quedas como parte del club y el beneficio que te da es, te cubre a ser integrante de la familia ¿Cuántos integrantes? Seis integrantes, por un año están cubiertos en caso de que precisen, en todo el país están cubiertos por eso ¿Para mantener el derecho qué contraprestación tiene que tener? Para mantener el derecho es la donación, que te cubre por un año al año siguiente volvés a hacer el mismo compromiso Si no quedás desvinculado Exactamente, sí Eso es lo que brinda a través de Rotary fue lo que se hizo ese convenio ¿Se le da a cada integrante una certificación? Exactamente, ellos quedan registrados como socios del club de donantes Ellos y la familia, los beneficiarios, los seis beneficiarios Y en este caso, el Servicio Nacional de Sangre son las personas, médicos, enfermeros que están llevando ahí adelante Exactamente, enfermeros, médicos, administrativos, ellos vinieron todos en Montevideo Bueno, contá un poquitito cuál es el proceso de una persona para donar sangre, qué chequeo se le realiza Básicamente, bueno, la persona que viene tiene que estar en un ayuno Es un ayuno relativo, en realidad puede comer algunas cosas Hay que evitar lo que sean lácteos y alimentos muy grasos, pero después puede comer normalmente Antiguamente se pedía un ayuno más largo y las personas a veces quedan con esa idea Pero en realidad no es necesario, cuatro horas de ayuno está bien Bueno, una vez que viene se corroboran algunas cosas, enfermedades, medicación que tome habitualmente Y bueno, si está todo bien, pasa a la parte de la extracción Se hace una extracción que dura más o menos entre 5 y 10 minutos más o menos Y bueno, después de esa sangre nosotros la llevamos al servicio Donde le hacemos determinadas pruebas para determinar si tiene alguna enfermedad A enfermedades infecciosas y demás Y después es saltada para poder usarse ¿En ese proceso también sirve para de pronto detectar enfermedad que tenga la persona donante? Sí, se hace en serología para algunas enfermedades infecciosas, sobre todo de transmisión sexual Y chas, que son las más prevalentes, digamos, dentro de la población Después se hacen otros estudios, pero que nos informan en realidad Que nos sirven a nosotros para saber, digamos, en quién usar esa sangre ¿Quiénes pueden donar? Básicamente cualquier persona entre 18 y 65 años Que esté en un buen estado de salud, que se sienta bien No importa en realidad si toma medicación En realidad eso hay que ver Pero generalmente la mayoría de las medicaciones no hay problema para donar Básicamente eso, personas sanas entre 18 y 65 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!